El parque del lago o parque de los novios Es un pequeño remanso en el caótico ambiente de la capital colombiana Está ubicado en la calle 63, número 4510 Al lado del complejo acuático y muy cerca del parque metropolitano Simón Bolívar Son 23 hectáreas de zona verde, dos lagos, 1.6 kilómetros de pista para deportistas Casetas y zonas para actividades sociales y de integración Zona infantil, alquiler de botes y un sinnúmero de ambientes propicios para el romance La meditación, el descanso y la fotografía Es un lugar frecuentado por cerca de 45 mil personas al mes La gran mayoría parejas de novios que acostumbran a hacer sus promesas de amor Dejando un candado cerrado en el monumento destinado para ello Pero el gran tesoro de este parque, enclavado en la mitad del ruido y del concreto Es su potencial ecológico, especialmente por ser un oasis para las aves bogotanas Al ingresar, el visitante se encuentra con una comunidad de patos, ocas africanas y gansos Que merodean alrededor de la zona de alquiler de botes Y de las tiendas de comida en busca de algún bocado que logren obtener de mano de los turistas Podemos decir que su imponencia, tamaño y algarabía son un sello distintivo del parque Sin embargo, para el observador dedicado, son apenas una muestra de la gran riqueza escondida en este lugar Rápidamente se ve en el espejo de agua un grupo pequeño de aves negras, las fochas americanas Que pasan sus vidas zambulléndose en las turbias aguas del lago O caminando por ahí tranquilas en el pasto verde de la orilla Otros que se exhiben confiados son los patos iguaza o pisingos, como también se conocen Suelen verse en parejas alejados del sendero, pero lo suficientemente cerca para apreciarlos en su totalidad A ciertas horas del día, los patos picoaguja hacen de la suya Vienen de fuera del parque a buscar pequeños peces que habitan en los lagos Nadan de manera sincronizada y zambullen su cabeza y cuello de serpiente con tal habilidad que no fallan en su casa Más raros pero ahí presentes están los andarríos maculados Aves migratorias que pasan la temporada de frío en sus lugares de origen en estas tierras andinas Y las garzas albas, tan blancas e imponentes, pasan sus horas vigilantes conscientes tal vez de su belleza Los colibrís chillones son los reyes del lugar Viven en buen número cerca de una población de mermeladas ubicadas en el extremo del parque Son animales muy esquivos, pero se pueden ver armándose eso sí, de una alta dosis de paciencia, quietud y silencio Emiten un sonido característico que los delata, pero se camuflan muy bien entre las hojas Por lo que hay que agudizar la vista Es imposible no maravillarse con su vuelo rápido y ágil Sus colores brillantes y su tamaño tan pequeño También se observan copetones, macho y hembra siempre juntos Como si supieran que el parque es un homenaje a los novios que lo visitan Su búsqueda incesante de insectos y semillas los hace moverse de aquí para allá No quedándose en un mismo lugar por mucho tiempo Las mirlas patinaranjas también se han hecho a un lugar en el parque Y son otra de las poblaciones más consolidadas en esta suerte de ecosistema Es fácil verlas tanto en el prado, saltando en sus dos patas, como en los árboles donde anidan Las abuelitas o torcasas comparten su espacio con las palomas domésticas comunes Picando por todos lados, alimentándose de semillas, gusanos e insectos Seguramente habrá otras especies de aves que por ahora se escapan a la lente Pero la certeza de su existencia hace que la tarea de la observación no se acabe No solo se encuentran aves Peces como carpas viven en los dos cuerpos de agua Algunos tan grandes que se pueden ver cuando se acercan a la superficie También hay un par de tortugas morrocoyas por ahí escondidas En cuanto a la riqueza vegetal, en el parque hay una muestra importante de los árboles más representativos de Bogotá Allí se encuentran viejos eucaliptos que se ven desde cualquier punto Acacias negras, pinospátula, eugenias, cipreses, mermeladas, saucos, laureles huesito, palmas yuca, hurapanes Y otros árboles que juntos constituyen un espacio verde valioso Plantas como hiedras, ojos del poeta, manto de María, papiros, margaritas, astromelias, agapantos, patas de canguro, helechos, pastos y otros Adornan con sus hojas brillantes y sus flores de colores el paso de los enamorados El parque es una oportunidad para reflexionar en torno a la diversidad biológica Sin desconocer claro la función social y cultural que cumple en la ciudad desde su fundación en 1975 Bajo la administración de Alfonso Palacio Rudas Y debería ser aprovechado para promover la educación ambiental entre los bogotanos Pues cumple un rol de museo vivo interesante Ojalá se preserve por muchos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!